Cualquier elemento psíquico índice de la obra tiene tres formas fundamentales de comportamiento porque en el século intelectual se expresa en esta forma en el emocional en forma emotiva y en el motor instintivo sexual asume otra forma pero es el mismo no quiero con esto decir que un defecto esté personificado en un solo agregado obviamente para cada defecto hay múltiples agregados de manera que si el defecto continúa en alguna u otra forma habrá que volver a estudiarlo para volver nuevamente otra vez a suplicar a Debbie Kundalini Shakti y su desintegración final y muchas veces un defecto cuenta con una o más docenas de elementos psíquicos indeseados y reviste múltiples características pero si nosotros somos pacientes en el trabajo si no abandonamos la lucha si mantenemos continuidad de propósito poco a poco iremos desintegrando todos los elementos que personifican hasta lo cual error digo, todos y todos los elementos que personifican hasta lo cual error ¿alguna otra pregunta? ¿alguna otra pregunta? ¿no? 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 ¿no?